Música 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 Miren, cuando usted está sensible el poder al ponerse a nosotros, no deben ser tan incrédulos, el incrédulo es para gente que le pasa incrédulos, es para gente que abre su corazón y le crea a Dios, no es para incrédulos. La verdad es que tenemos con viento religioso y de gente desnotada de que nos hicieron totalmente en la guerra. ¿Me siguen? Más, 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 más. ¡Fágura! No se convierte en religión. No compro bien que él pide. Por eso se murieron en el Cielo, por incrédulos. Ahora mira su bebé. ¿Quieren ver girar un bebé? Venga, mire. Esto es asombroso. Espera, ahorita va a empezar a girar su cabeceta de este lado. Mire, mire. Mira las contracciones. Ya comenzó a girar. Va a girar hasta abajo, el vientre se le va a mover todo. Solo queda, venga. ¡Gracias! La salida... La salida... ¡Aplausos! Gracias.